Música Recaución de llegar a los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje Ya pillamos fuera de vos Nena, ya tu sabes El destino, mi vida Hola soy Mati de la serie de Hikang Y quiero dejar a toda la gente invitada para este viernes 5 de julio A la discoteca Salón Playa La Salina Viña del Mar Estaré en el mega evento entre el Colegio Manantial y el Liceo Hispanoamericano Así que no se lo pierdan, es que no va a Timberrof Chau chau Esta es la vida de los fachos El mundo es nuestro, no quiero perderte Me caigo, me paro y sigo de frente A veces me canso, a veces me rindo Tu beso me salva, tu amor es...